Resulta que el capítulo número 15 inicia con Daryl observando el cadáver de Toby Carson. Luego de esto un soldado le dice que Lance lo necesita en la azotea y al llegar ve como está interrogando al padre Gabriel y Aaron. También les dice que a lo mejor ellos conocían a los de la secta y por eso no los asesinaron. Al final Lance como en tono sarcástico dice que les cree su historia y que lo mejor sería ir a Hilton tal vez ellos sepan algo de a donde fueron los sujetos de la secta religiosa. Es así que Lance da la orden de visitar Hilton mientras que Aaron, el padre Gabriel y Daryl se miran fijamente. Minutos después cuando se dirigían a Hilton se encuentran con una horda de caminantes y Lance les ordena que los eliminen. Pasamos ahora a la Commonwealth donde vemos a Mercer teniendo una relación con la princesa. Del otro lado Connie y Kelly llegan hasta el apartamento de Eugene quien les dice que la citó para que cuenten en los periódicos que Sebastian está usando personas inocentes para que hagan cosas sumamente peligrosas y bastante corruptas. También les cuenta como obligó a Rosita y a Daryl a recuperar un dinero y cuando lo buscaban se encontraron con una mujer llamada Abril quien había venido por lo mismo y no solo ella sino más de 30 personas. Rosita también agrega que Abril fue asesinada por los caminantes y que espera que su muerte no sea en vano y todos sepan las intenciones de la familia Milton. Al toque Connie y Kelly le muestran la carta misteriosa donde hay varios nombres pero todavía no saben de qué se trata esta y necesitan más pistas. En eso a Eugene se le ocurre un plan y decide buscar a Matt para obtener más información. En el final son interrumpidos por el tipo del aseo y Matt se marcha hasta donde está su hermano Mercer para que pueda ayudarle. Mercer responde en pocas palabras que si descubren la corrupción de la Commonwealth no solo su vida sino la de muchas personas estará en peligro. Regresamos con Lance quien finalmente llega a Hilton y le dice a Maggie que están buscando unos tipos de una secta religiosa que robaron un convoy de armas. Maggie dice no saber nada de esto, Lance dice que si no sabe nada sobre esto no ve ningún problema con que entren a revisar Hilton. Sin embargo Maggie se niega a dejar que entren y es Daryl quien intenta convencerla. Al final Maggie desea aceptar que ingresen y de nuevo el padre Gabriel, Aaron y Daryl se miran fijamente. Pasamos con otra historia de la Commonwealth donde el rey Ezequiel habla con Carol para contarle que ya se está recuperando de su operación de cáncer, también le agradece por ayudarle y que ahora también quiere mostrarle que él también puede ayudar a los demás. Desafortunadamente Carol se niega a escuchar de que se trata esto y se marcha haciendo que el rey Ezequiel busque a Tobi para pedirle este favor. Tommy en un principio se niega pero después acepta y roban algunos medicamentos pero son descubiertos y arrestados. Por fortuna Carol hace que queden en libertad y minutos más tarde logran operar a una mujer que tenía apendicitis. Regresamos a Hilton donde Lance sigue investigando el lugar e encuentra la camioneta de Maggie. Luego como sabía de mecánica decía repararla y al intentar conducirla no funciona. De vuelta a la Commonwealth, Mads siente que estas investigaciones puedan ser peligrosas, sin embargo Eugene piensa que lo mejor es seguir investigando y Pats le clava un besote. También la princesa con Mercer se ve como llevan su relación. Mientras tanto en Hilton, Herschel Jr. visita la tumba de su padre y luego se encuentra con Lance quien le pregunta si él o su madrecita últimamente tuvieron algún viaje. Herschel Jr. dice que no y Lance decide cambiar a un tono más amenazante. Luego le entrega su gorrita la cual encontró en los apartamentos y antes de seguir charlando Ninja lo detiene, provocando que se arme el desmadre y se apunten con sus armas. Lance pide que las bajen y antes de que se ponga peor la situación decide marcharse de Hilton. Ya por la noche mientras estaba en su campamento, un soldado le dice que encontraron el convoy, en donde vemos a Lía limpiando las armas y luego se esconde en una carpa. Al toque llegan los militares y comienza a dispararles, haciendo que Lance tenga que detenerla y le propone que se unan para acabar con Hilton. Acabando así el capítulo 15 y continuando esta batalla en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!